Muy bien, y comenzamos este segundo bloque del encuentro informativo de este lunes 28 de octubre y como lo hacemos habitualmente los días lunes, conversamos un poco del contexto político-económico a nivel nacional con nuestro compañero Néstor Buzo, a quien saludamos. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Américo? Buenas noches. Buenas noches, acá estamos. Bueno, me decía recién que es difícil analizar la situación. Es difícil porque es cada vez más de lo mismo. Es achique, destrucción, mentiras, falsedades. Realmente lo que estamos viviendo resulta increíble. Pero antes déjame hacer mención a la celebración de Abuelas de Plaza de Mayo. 47 años de abuelas. Celebramos la semana pasada en un acto en el Teatro Argentino de la Plata y destacar la tarea que hacen las abuelas. Que ya encontraron 137 nietos y quedan unos 300 todavía. Así que hay trabajo para hacer, para encontrar la verdad y que se haga justicia. Bebés pequeños, pequeñas que fueron secuestradas. Al nacer o con pocos días o meses, hoy ya son hombres y mujeres de entre 45 y 50 años. Así que la búsqueda continúa. Más allá de las políticas nacionales que intentan ir en contra de que este proceso se dé de forma regular. Más allá del desprecio, de los insultos, de los agravios y de la falta de apoyo del gobierno nacional que ha destruido el organismo que se dedicaba justamente a velar por el derecho a la identidad. No solamente de los nietos de las abuelas, sino de cualquiera que buscara su identidad. Pero bueno, el gobierno nacional sigue con esto de destruir en base a un discurso mentiroso. El conflicto que aparece como más grande y más visible en el último tiempo es el de las universidades. El discurso es que hay que auditar para ver cómo se controla la plata. La auditoría, o sea, el control sobre las universidades, lo hace y lo debe hacer la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación depende del Congreso Nacional. Ahora a Miley se le ocurrió que las auditorías las haga la CIGEN. La CIGEN es un organismo dependiente del poder ejecutivo. Por eso las universidades dicen sí a las auditorías, pero no a las auditorías dependientes del poder ejecutivo. Las auditorías las tiene que hacer como corresponde la Auditoría General de la Nación. Y eso se hace y no hay ningún problema que se haga. Pero bueno, atrás de este discurso sobre si son auditadas o no son auditadas, hay un desprecio del presidente Millet y su gobierno por las universidades, por el estudio, por la cultura. Hay un desprecio y un insulto permanente hacia las universidades nacionales con el discurso de que gastan plata que en un país en los que hay muchos chicos pobres con hambre. Bueno, que atienda el problema del hambre, el problema de la niñez, pero tampoco lo atiende. En medio de eso, bueno, entonces las universidades continúan movilizadas. Hubo la semana pasada actividades, esta semana también en todas las universidades del país, también en nuestra zona. En medio de eso se anuncia que se elimina, se acaba con la AFIP, la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Bueno, en realidad le cambian de nombre, le llaman ahora ACARA, Agencia de Recaudaciones de Argentina. Pero en el medio dicen que van a despedir 3.100 trabajadores, creando una gran incertidumbre entre los trabajadores de la AFIP. En realidad todavía no se produjo ningún despido, pero ya están anunciados, con el argumento de que ganan mucho. Y llamativamente los funcionarios de la AFIP, que realmente ganan mucho, se mantienen y siguen ganando mucho. O sea, lo que van a hacer es echar empleados y crear incertidumbre en la AFIP reduciendo la Agencia de Recaudación de Impuestos. ¿Qué van a hacer? Eliminar controles para los que más tienen. Es decir, eliminar el Estado, eliminar inspecciones, eliminar controles para los que tienen que pagar impuestos, no paguen y evadan. Mientras tanto se mantienen los impuestos al consumo, los impuestos que pagamos todos cuando vamos al almacén, al supermercado y pagamos el IVA del 21%. Eso no se reduce. Sí se redujeron los impuestos a los grandes patrimonios, a los bienes personales, por ejemplo. También se aumentan el pago de los monotributistas. Bueno, es en definitiva el gravamen que pagamos los trabajadores en la informalidad, en el monotributo. Es como que se intenta tomar este tipo de medidas para poder dar un discurso, porque hay un montón de personas que dicen que bueno, se eliminan impuestos, pero en definitiva no va a ser para la gran mayoría de los argentinos en Argentina. Pero desde el discurso se dice, incluso el propio presidente lo ha dicho, y eliminamos la AFIP porque no podía ser, que nos sigan robando. Y ese discurso que en realidad no lo vamos a ver. Y se dan como, en relación a las mentiras, como cuestiones que son, como estas, como la de las universidades, en donde quien no está metido no puede conocer si efectivamente las universidades son auditadas o no, cómo es el proceso y demás, que ahora las universidades salieron muy bien a explicarlo, lo han hecho de la Universidad de Río Negro y de la del Comahue también. Pero también se dan otras mentiras que no sé cuál es el fin, porque se dice que le ganamos a la inflación, que los jubilados tienen... Son esas mentiras que se terminan ahí ni bien se termina de decir la frase. Justamente. ¿Quién puede creer que...? Bueno, es cierto que en relación a la primera parte del gobierno de Milley, la inflación ha bajado. De todos modos sigue siendo muy alta, del orden del 4%, 3%, 4% por mes. Pero que los salarios le ganan a la inflación, que la jubilación se duplicó o está ganando por goleada a la inflación. Que la jubilación es realmente insólito, porque nadie se lo puede creer. El consumo ha disminuido. Entonces, ahora permiten la importación de alimentos, por ejemplo. Entonces dicen, ahora los alimentos importados bajaron 2,5%. Bueno, es similar a lo que nos dicen respecto a los combustibles. El mes pasado anunciaron, como mi platillo, bajan los combustibles. Baja la nafta, el gasoil. Bajó 1%. Se anuncia para el primero de noviembre un aumento del orden del 4%. Entonces, digo, lo que baja es muy relativo. Y lo que baja de verdad y que es real es el consumo de combustible, lo que implica... El consumo de combustible, de comida, de carne, de verdura, de bebidas. Es decir, todos los datos son caída del consumo. Caída de la actividad industrial y caída de la industria. Lo que crece y lo que ganan plata es la especulación financiera. Con la tablita del dólar aumentando solo el 2% por mes, con tasas de interés del 3,5-4, lo que significa que están haciendo un gran negocio financiero los que especulan con el cambio dólar-peso y tasas de interés. Bueno, pero mentiras que llegan a lo insólito. El viernes pasado, la superministra de Seguridad anunció con bombos y platicios que habían encontrado al responsable de los atentados a la AMIA y a la sede de la Embajada de Israel. El jefe del Hezbollah en América Latina y tal. Información que, primero, no está confirmada, pero que además fue publicada en el año 2022, hace dos años, y que además esa versión está relatada en un libro de Alejandro Rúa publicado hace dos años. Entonces, presenta algo como lo magnífico, son los superhéroes, como se autoconsidera mi ley. Pero mienten a tal absurdo que dan como resuelto un caso resonante por la investigación y tal. Es algo que ya está publicado hace dos años. Y resulta que el fulano, que ahora acusa a la señora Bullrich, ya está muerto. ¿Y quién lo mató? El Mossad. Es decir, los israelíes. Bueno, realmente todo insólito. Otra cosa insólita. Dicen que van a acabar con los títulos nobiliarios. Así lo presentó Stuszenegger hablando de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, dice, acabó con los títulos nobiliarios hereditarios. En realidad ni siquiera acabó, pero bueno. Bueno, refiriéndose a un derecho laboral conquistado en varias empresas del Estado, incluso en algunas empresas privadas, respetan esta idea de que cuando muere una persona que es sostén de familia, su hijo o hija puede ingresar a ese trabajo para mantener justamente el sostén familiar. Eso es un derecho laboral conquistado a través de años, mucho después de la Revolución Francesa. Bueno, eliminan eso en organismos de la administración, en varias empresas, donde las familias gozaban de ese derecho que es prácticamente un seguro. O sea, muere el padre, la madre que sostiene la casa, el hijo o la hija, si está en edad de trabajar, ingresa a ese trabajo en reemplazo de su padre. No es una herencia de un título nobiliario, es un derecho laboral conquistado. Se puede discutir en todo caso, pero no tiene nada que ver con la herencia de títulos nobiliarios como lo explicó Stusenegger. Sí, y tampoco, no sé qué nivel de porcentaje de situaciones como esas se han podido dar tanto en empresas privadas como públicas. Me parece que el número no debe ser demasiado significativo. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, todos los días nos tiran un elemento nuevo, en medio del insulto, claro, porque se acabó en los curros en Argentina, realmente insólito. Cosas que están pasando, cómo entenderlas, cómo procesarlas, hasta cuándo se aguanta, son las preguntas que se repiten desde hace ya varios meses. Pero bueno, otro tema en estos días es la interna en el Partido Justicialista. Se habían presentado dos listas, una encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, otra encabezada por Ricardo Quintela, el actual gobernador de La Rioja. Resulta que esta lista, la de Quintela, no tiene los avales establecidos según las normas electorales. Así lo determinó la Junta Electoral, Junta Electoral creada hace tiempo por el Congreso del Partido Justicialista. No es una Junta nombrada ahora ni nombrada por Cristina, como algunos pretenden confundir. Vamos a ver cómo se resuelve. Ya la Junta Electoral, que es la autoridad electoral para las internas del partido, dice que la lista de Quintela no puede competir. No está en condiciones porque no cumplió con las condiciones previas necesarias. La cosa va a la justicia. Va a la justicia electoral. La jueza María Servini es la jueza federal electoral que interviene en estos casos, pero después la Cámara Federal Electoral y hasta puede ser la Corte Suprema de Justicia. Con lo cual, la interna del partido justicialista se complica en los papeles, en el trámite administrativo. Una interna que no tiene el enfrentamiento que tuvo en otras oportunidades dentro del partido justicialista. O sea, no aparecen diferencias ideológicas marcadas. Y me parece lo más importante en este momento es cómo juegue Axel Kicillof, el hombre fuerte, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que aparece sin definirse frente a esta interna. Aunque con gran afinidad ideológica y cercanía de Cristina Fernández de Kirchner. Así que, bueno, una interna que tendrá que resolverse. Todo indica que no va a haber elecciones el 17 de noviembre, como estaba previsto. Pero, bueno, el desenlace de eso es incierto. Lo llamativo es que hoy Jorge Lloma, apoderado de la lista de Quintela, estuvo en la Casa Rosada reunido con francos. O sea, ahí hay una cercanía extraña. Por lo menos extraña, ¿no? Por lo menos extraña. La definición, tanto de Quintela como, por supuesto, de Cristina Fernández de Kirchner, de Axel Kicillof, era el justicialismo, el peronismo, enfrenta a las políticas del presidente Javier Milei. Pero aparece esta endija, este camino de cercanía, por lo menos de una entrevista que llamó hoy mucho la atención de Lloma. Hombre fuerte en los 90 del menemismo, ¿no? Que ahora vuelve con Quintela, es riojano, además. Vuelve a la Casa Rosada. ¿Qué tiene que ver el gobierno con la interna del justicialismo? Es difícil de entender. Así que... Sí, es difícil de entender, pero el presidente se ha expresado en torno a cuál es el objetivo de él o lo que él querría que pase. Él quiere, primero, destruir el peronismo, como la derecha argentina dice que es la maldición de la Argentina es el peronismo, pero en el estilo de Javier Milei dijo que quiere poner el último cravo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Así que, bueno, ese es el triste discurso, el lamentable discurso y actitud del presidente de la nación que debería cuidar el sistema democrático y respetar el sistema democrático y sus instituciones. Bueno, Néstor, muchas gracias. Nos vemos en unos días el lunes nuevamente. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, hacemos un nuevo corte en el encuentro informativo. En un ratito seguimos con más.